Hola chicas, chicos, bienvenidos a este video de una vez les advierto como ya han de haber visto cuanto dura el día de hoy que este va a ser un video largo así que si ya saben como me pongo, para que me invitan no, si va a ser un video largo es un lo bueno, lo malo y lo x de correctores y los puse todos en una bolsita para hablarles un poquito de ellos, de lo que me gusta, de lo que no me gusta de ellos de como me siento, agarren una botanita, una soda agua jamaica, ay siento un cabello en mis labios yo estoy tomando esta soda Shaq, que es orange cream soda estas sodas son de Shaquille O'Neal, bueno son de Arizona como el de Arizona pero el que las está promoviendo es Shaquille O'Neal y son de 99 centavos son como una lata grandota de Arizona y estas están hechas a base de azúcar y no de jarabe de maíz como la mayoría de los productos aquí y está bien rica aunque tengo que decir la de fresa y la de vainilla son mis favoritas pero esta también está bien buena bueno vamos a empezar y les voy a hablar de varios correctores que tengo y les voy a decir como los uso y que tal me están sirviendo y si me gustan y si los recomiendo este es uno de NYX es el HD Concealer no, no es cierto el HD Concealer es uno que quería probar pero nunca alcancé a probar porque NYX se vendió a L'Oreal y ya no compro NYX este es el Full Coverage Concealer Above and Beyond y el color es CJ04 Beige me acuerdo que una vez lo había pedido por internet pero me lo pedí 05 y se me hacía demasiado oscuro o sea no suficiente claro como para iluminarme y este es un swatch y la verdad es que si es cremoso si tiene bastante cobertura inicialmente te lo aplicas y te queda muy muy bien yo lo uso este o inicialmente lo compré para abajo de los ojos quería que fuera un corrector tipo como el Studio Fix de MAC que para mi ese era mi corrector favorito de hecho hasta lo utilizaba como base de maquillaje ese o el Pro Longwear de MAC los usaba como base de maquillaje cuando sufría más de acné y que tenía muchas marquitas sobre todo en la frente nunca sufrí de acné cístico de ese que se te ponen las marcas super rojas y siempre así como que está muy vivo ese acné sino eran simplemente un acné muy tupido pero más que nada eran las marquitas que me quedaban después de que el granito se iba entonces me quedaban muchas marquitas entonces para tapar eso me gustaba utilizar los correctores de MAC como base de maquillaje ya después o sea como que se me fueron yendo esos granitos de repente me sale uno que otro pero nada así como que para usar corrector en lugar de base de maquillaje pero siempre me gustó mucho ese de MAC me gustaba mucho para también abajo de los ojos y pensaba que este iba a ser un buen sustituto la verdad es que inicialmente si parece que será bueno pero en serio que no pasan ni 5 minutos y ya lo tienes todo agritado o sea no agritado sino que el corrector se te asienta en las líneas de expresión y así como que lo retocas un poquito para quitar eso el exceso y si todo muy bien después yo creo que como a las 4 o 5 horas me veo en el espejo me veo cansada me veo demacrada porque esto no me dura todo el día esto se desaparece entonces no, no me encanta este es el True Match ya se está borrando las demás letras pero es el True Match es formato crayón soy W4 5 porque en el True Match la base de maquillaje era W6 compré el W4 5 que es light medium porque saben me gusta utilizarlo para debajo de las ojeras y este era tiene muy buena cobertura también de hecho tenía pensado comprarme el color más oscuro para hacer así como contorno es bastante cremoso este tipo de formato siempre me da así como que un poquito de miedo pensando que van a ser muy secos pero no no es nada seco es es buena textura de hecho también me gusta utilizarlo porque es un poquito más ligero que yo pero no es tan ligero como lo que generalmente uso no es tan clarito como lo que generalmente uso debajo de las ojeras entonces para un look más natural que no quiero así muy exagerado así súper clarito debajo de las ojeras está bien a veces lo utilizo como base y encima me pongo un corrector más iluminador y es necesario porque este tampoco dura todo el día también a veces como no es tan tan clarito me gusta utilizarlo sobre granitos o marquitas de granitos que quiero tapar pero también se desaparece en el día entonces o sea es algo que tendrías y es un buen formato para traerlo en la bolsa en caso de que se desaparezca poder retocarlo directamente porque si o sea me he tapado brotes me he tapado marquitas que si me las tapa muy bien pero a las 4 horas ya están de vuelta hacia afuera también se me desaparece debajo de los ojos entonces desaparece de debajo de los ojos entonces no es algo que me haya impresionado de hecho el otro día traía este en el trabajo y me dijeron ay te ves bien cansada y me fue a ver el espejo y se me había desaparecido todo este es un producto que tenía muchas ganas de probarlo y no sé por qué no lo encontraba o lo encontraba pero no sabía qué tono comprar porque son varios colores y este es así como que súper favorito de muchas en YouTube este de el Dream Lumi de Maybelline o el otro corrector de Maybelline que tiene la como una cabecita como esponjita que se aplica bueno no sé cómo se llama ese pero y también sé que el fit mismo bueno sé que Maybelline hace muy buenos correctores yo no compro Maybelline Maybelline es de L'Oreal no es libre de crueldad pero este me lo envió Letty en un intercambio que hicimos ya sé bastante de ese intercambio entonces también este es uno que ya me quiero terminar porque es pues medio viejo y pues ya ya le toca este es un poquito este es el color Radiant que es precisamente para iluminar pero de hecho se me hace demasiado rosita yo cuando pienso en iluminar pienso en algo más amarillo este se me hace muy rosita y esto es algo que definitivamente no se puede utilizar por sí solo o sea si tu piel es perfecta y no tienes nada de oscuridad debajo de los ojos a lo mejor si te puede salir con la tuya si puedes salirte con la tuya y utilizarlo por sí solo pero este es otro que no se queda todo el día es algo que tienes que usar encima por ejemplo utilizar un corrector para tapar oscuridez oscuridad y encima este para iluminar entonces por ejemplo utilizaría estos dos en conjunto o a lo mejor estos dos así o sea este sería así como que uno para combinar con otros productos apenas que tu piel sea completamente pareja y no este definitivamente si es para debajo de los ojos no es algo para utilizar en granitos es algo como para debajo de los ojos a lo mejor iluminar esta área acá la nariz o sea está bien pero para iluminar me gusta más algo color amarillo este es otro corrector que también me envió Letty en ese intercambio ella me envió estos dos este es el Match Perfection de Rimmel este tiene muy buena cobertura y este si es más amarillo es muy muy similar a mi tono de piel cuando lo utilizo debajo de los ojos definitivamente no me no me ilumina es algo que me cancela cualquier oscuridad que pueda tener cualquier ojera que pueda tener entonces me sirve muy bien para eso este si dura bastante este corrector si es muy bueno y esto es algo que por el color como es similar a mi piel si es algo que podría utilizar para tapar granitos y la verdad es que este me gusta mucho más que este yo creo que por la idea de ser yo creo que esto por ser crema como que se consume y este por ser líquido no se porque siento que que da más duraciones yo creo que como la idea de una base de maquillaje este dice que es corrector e iluminador el color que yo tengo es 430 medium a lo mejor si tuviera uno que sea medium light en lugar de medium me serviría más como iluminador pero nada más me sirve como corrector pero como corrector me funciona super super bien como les digo esto es algo que combino con uno que si sea iluminador o un corrector más clarito si quiero iluminar también pero para corregir me sirve muy bien no lo volvería a comprar Rimmel no es cruelty free hace varios meses les hice una primera impresión de una base de maquillaje de Physicians Formula que es la Youthful Wear Spotless y como me encantó tanto vi que salió de la misma línea salió el corrector de esa misma línea de Physicians Formula nada más hay un tono para comprar pero contiene dos productos uno es light y otro es hielo entonces uno te va a servir como para corrector y el otro te va a servir como para iluminar les puedo decir que el hielo me encanta me encanta mucho o sea la verdad el light definitivamente es nada más como para corrector no hace nada por mí así como que si me corrige pero no me ilumina entonces si tengo que acudir al hielo de los dos me gusta mucho más el hielo de hecho el hielo si tiene buena cobertura y es algo que si me pudiera utilizar por si solo pero esto también se desaparece en mis ojos o sea al final del día me veo cansada al final del día esto no me dura pero también de Physicians Formula existe otro que es el Concealer RX y este es más que nada este es un corrector más pensado para el resto del rostro que para los ojos nada más que tonta yo lo pedí en internet y no se me ocurrió pensar en escoger un color o sea nada más lo pedí y pedí el color más clarito es Fair Light que es lo más clarito que hay y es esto entonces si es o sea súper súper lechoso súper clarito demasiado clarito para mí incluso cuando lo utilizo debajo en mis ojeras se ve exageradamente blanco entonces este es uno que me gusta combinar con este de Rimmel pero este tiene muy buena cobertura y dura todo el día y este está perfecto o sea yo me compraría uno a lo mejor más oscuro y más pegado a mi tono de piel para tapar algunos brotes o cualquier cosita que quiera tapar cuando me salga algún granito o lo que sea definitivamente si lo volvería a comprar en un color más similar a mi piel porque este está como les digo más destinado para tapar brotecitos y la verdad es que es buenísimo y lo he visto mucho en favoritos en varios videos y ya entiendo por qué les digo dura todo el día este por ser tan clarito pues si lo tengo que utilizar debajo de mis ojeras de hecho una vez si lo llegué a utilizar y me dijeron que exagerado se ve tu maquillaje y es que la verdad si era verdad completamente creo que las luces intensificaron más lo clarito de este y aparte traía un rubor bastante vibrante entonces como que contrastaba blanco y así como que un rubor super vibrante y si se veía bastante exagerado pero ahora que lo he estado combinando con este se ve super bien otro que es super clarito también me impresionó cuando lo compré es este ELF HD Lifting Concealer este también es el que me lo acabo el color es brightening entonces este es para iluminar pero está demasiado demasiado blanco me acuerdo cuando lo abrí era un unboxing de una compra de ELF y yo me impresioné de que aquí o sea parece leche y si es amarillito de hecho es muy similar a este de Physicians Formula pero este tiene mucho más cobertura y para un corrector de 3 dólares creo que cuesta 3 dólares tiene mucho más cobertura dura todo el día se ve super bien hay veces que estoy más clara o sea que ando más blanca entonces no me afecta tanto pero hay veces que si trato de utilizar un maquillaje más bronceado si se ve mucho contraste entonces trato de combinarlo este es así como que mi rescate contra los correctores demasiado claritos este me gusta para combinarlo a veces lo combino con este pero este así como que se desintegra entonces al final del día no me sirve tanto este lo he estado utilizando más así como para iluminar estas áreas o alrededor de mi nariz que me sale rojas pero al final del día también se desaparece entonces estoy tratando de depender más de los correctores que siento que si me sirven de hecho inicialmente este me gustó mucho y me sigue gustando el concepto este es uno más carito este yo lo compré en Hot Look el precio completo la verdad no sé cuál es este es pues se compra en Nordstrom o sea como que normalmente pero yo lo agarré en oferta en Hot Look y este es de Eve Peril el color es Light Medium y es un corrector y concealer perdón sí concealer y corrector entonces este te sirve para corregir tapar lo que es o cancelar la oscuridad y aparte iluminar el salmón sirve para cancelar todas esas ojeras entonces eso me encanta me aplico el salmón y me cancela por ejemplo últimamente aquí sí he estado muy cansada he estado durmiendo súper mal he tenido problemas de la espalda y esos problemas no me dejan dormir bien y me levanto con ojeras oscuras entonces este salmón me ayuda a cancelar esa oscuridad y este me ayuda a iluminar un poquito más pero son como un tratamiento también humectante entonces son muy emolientes muy aceitositos y grasositos entonces al final del día se me desintegran estos para que me duren más y aún así no son tan claritos corrigen muy bien pero no iluminan tanto los he combinado con este de Olay que es el siguiente del que les voy a hablar ah y este sí se me desintegra se me desaparece no sé si se acuerdan pero les hice un tutorial de maquillaje para eventos especiales y les hablaba de que me encanta como me corrigen este como me corrige este pero no confío en su duración entonces he estado utilizando cuando utilizo este lo combino con este Simply Ageless de Olay y este es uno que ya no existe en este formato este es el tono 215 light medium que es lo que me gusta utilizar porque me gusta iluminar ya no existe en este formato pero ahora existe en formato así como que de botellita y pum de bombita entonces inicialmente este me gustaba mucho es un color suficientemente light pero no demasiado ligero como para que se vea muy exageradamente blanco me dura todo el día lo único que este sí se me quiebra de hecho este también este de L'Oreal también se me quiebra y se hacen grietas a través del día que te ríes y así se empieza a quebrar y se te ven rayas y hace que te veas vieja hace que se te vean arrugas entonces el combinar estos dos porque este es muy emoliente evita que se me quiebre este producto entonces se ve más bonito el corrector uno que he utilizado toda mi vida y este es el último que me queda porque pues ya saben que no estoy comprando Mary Kay es el corrector o el sí corrector para ojos Mary Kay en color yellow tiene muy buena cobertura y como saben es ese color yellow este sirve para iluminar por ese color yellow pero por ser amarillo o sea fíjense que amarillo es en comparación de estos dos pero aparte de que de que ilumina por ser amarillento tiene muy muy buena cobertura entonces con este no necesitas más tienes que ser cuidadoso con la aplicación de este porque este si se puede llegar a quebrar sin embargo no se quiebra tanto como este o este pero si me ha pasado como que a veces se me quiebra más que otras y creo que cuando exagero cuando me pongo demasiado como que se quiebra y cuando soy más cuidadosa con la aplicación y me aplico menos no se me quiebra tanto pero a lo mejor esto sería algo bueno para combinar con el de y Pearl también para evitar que se quiebre pero definitivamente es que con este no necesitas combinarlo no necesitas más porque tiene muy buena cobertura de hecho el de Olay tiene buena cobertura pero es que yo creo que este se huele a la barda con todos los que les he mencionado Concealer X también tiene muy buena cobertura un corrector que la verdad no tenía muchas expectativas de él yo lo compré para hacerles algún tutorial de todo Wet n Wild que ya se los hice es este y es sequísimo o sea vean como estoy batallando para hacer el swatch el color es 804 804 light medium este definitivamente yo se los puse en productos que no volvería a comprar en productos fracaso creo que un par de aquí se los puse en productos fracaso pero eso les puedo decir es sequísimo es algo que definitivamente no puedo utilizar debajo de los ojos de repente así como que para darle uso lo utilizo para iluminar en esta parte por acá pero también es algo que se desintegra no es muy bueno es muy barato entonces no me duele tanto el codo pero aquí está el swatch si podría iluminar pero es más rosita entonces me gusta más iluminar con colores amarillos porque mi piel es amarilla o sea mis tonalidades son amarillas entonces creo que le va más en color como el de Mary Kay o este de Elf yo pensé que iba a ser igual de malo que el de Wet n Wild la verdad no tenía muchas expectativas pero los correctores de Bisú me han impresionado son bastante cremosos y duran muy bien no siento yo que se quiebren en mis ojeras no siento que que se quiebren y causen grietas este es el color 1 ese me lo vio Val en mi intercambio tengo otro que creo que es el color 7 que es un poquito más un poquito más oscurito que este obviamente pues es el color 7 este es el 1 es uno de los más claritos este me sirve muy bien para iluminar el 7 me gusta mucho porque me corrige muy bien nada más que ahorita no sé dónde lo puse pero el 7 es como que más cremoso más oscurito le va muy bien a mi piel y me corrige muy bien de hecho este es el que traigo ahorita este de Bisú y es súper cremoso o sea lo aplicas y sientes que estás aplicando en serio un corrector un poquito más caro algo más caro que lo que realmente es y la verdad como les digo no tenía muchas expectativas de los correctores de Bisú es una marca muy económica yo creí que iba a ser algo así como el de Wet n Wild y no la verdad me tiene impresionada funciona muy bien y algunos meses lo he puesto en videos de favoritos que compré recientemente en un haul de The Pond bueno estos son mis favoritos del mes pasado que en este momento se ha convertido en uno de mis favoritos el sábado pasado tuve la posada de la empresa de toda la empresa todos los que trabajamos en la empresa aquí en Bellevue y este es otro que tiene excelente cobertura y aparte me sirve para iluminar es un color más neutral no es muy rosita no es muy amarillo entonces me va muy bien no está muy exageradamente amarillo pero tampoco está muy exageradamente rosita es neutral y la verdad me gusta o sea si no voy a tener un color amarillo un neutral me gusta mucho creo que este sustituye muy bien a ese MAC Studio Fix que tanto me gustaba tiene excelente cobertura ay me asusto excelente durabilidad y la verdad es que me encanta este viene con una esponjita pero la verdad es que no la uso para nada lo único que no me gusta realmente es este empaque de plástico chafita se me hace que comprarías algo de Wet n Wild con este tipo de empaque o sea incluso el de NYX se me hace que tiene mejor calidad este plástico este de NYX y el plástico es mejor calidad que este de Bulk es la verdad lo único que no me gusta se me hace un empaque de algún producto que comprarías en Dollar Tree pero en sí el producto el contenido de aquí me encanta me gusta mucho la cobertura no se me quiebra no me hace grietas y me dura todo el día y se me ve fresco el maquillaje y no me veo cansada ahora sí les voy a decir lo bueno y la verdad es que tengo bastantes buenos creo que soy muy fácil de complacer cuando se trata de corrector y todos estos han estado mis favoritos en alguna vez de hecho creo que el Concealer X no ha estado por lo mismo de que me equivoqué de tono pero eso no es culpa del producto es culpa mía me gusta mucho tiene excelente cobertura dura todo el día no se quiebra debajo de mis ojos tendría que comprar un color más oscuro pero más que para mis ojos este me encanta para cubrir algunas imperfecciones alrededor de la cara entonces quisiera comprarlo un color más apegado a mi piel para aquellas veces que por ejemplo cada vez una vez al mes cuando llegan mis días siempre me salen bastantes brotes entonces me encantaría tener este para cubrir esos brotecitos y darles mejor cobertura o taparlos mejor y no acudir nada más a mi base de maquillaje definitivamente lo recomiendo si tienes acnesístico o algo así y es algo que te quieres tapar nada más busca que sea un color que sea similar a tu tono de piel este de Mary Kay lo he utilizado bastantes años me encanta definitivamente uno de los mejores correctores he comprado definitivamente es uno que me terminaba y compraba terminaba y compraba yo creo que tenía los otros colores porque tiene light medium bla 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 pero el hielo es al que siempre volvía y pues como saben yo no estoy comprando Mary Kay porque no es libre de crueldad pero definitivamente es buenísimo este corrector por 3 dólares realmente estoy impresionada con este HD concealer de ELF la verdad es que me encanta siento que lo he estado usando demasiado de hecho ya se me va a acabar pero realmente me tiene impresionada ilumina súper bien tiene cobertura muy decente y si no se te hace suficiente cobertura pues se puede aplicar un corrector salmóncito abajo y después aplicar este encima la verdad es que me ha gustado bastante Bisú eso es otro que me impresionó no tenía expectativas altas con estos de Bisú me gusta más el número 7 para mí pero este también me sirve como les digo este es más clarito y creo que si se nota ahorita de hecho traigo el mismo caso que les expliqué que el corrector muy clarito y el rubor más vibrante creo que ahorita si se nota el contraste aún así si me gusta el 7 me encanta y la verdad es que si recomiendo los correctores de Bisú la mayoría de ustedes me han dicho que les encantan un par de ustedes me han dicho que no les han servido pero yo en experiencia con piel grasa me han gustado y este Time Bomb de The Bomb la verdad me encanta es excelente producto el producto que está aquí dentro este frasquito feo es muy buen producto me encanta y la verdad es que si lo recomiendo cuando esté en Hot Look en oferta definitivamente es algo que deberían de checar lo malo de hecho lo malo nada más tengo 3 productos o sea estoy impresionada a mí misma que nada más calificara como malo 3 productos y este yo sé que he estado en muchos favoritos de muchas personas en YouTube cuando recién salió fue la sensación de hecho creo que a mí me gustó bastante cuando recién salió pero fue después que empecé a dar cuenta que cada vez que me reía así como que se me quebraba aquí abajo y es en serio que no me dura este se me desaparece no sé si es como que mi piel grasa lo combate y se lo termina pero ya me queda poquito entonces voy a tratar de terminármelo utilizarlo y terminármelo pero no es algo que yo recomiendo de hecho aunque fuera libre de crueldad no es algo que volvería a comprar definitivamente malísimo no dura en la piel es muy seco muy difícil de utilizar no lo recomiendo para nada es el de Wet n Wild y este de NYX también se desintegra o sea así como que sales de tu casa crees que te ves muy bonita y a las horas así como que y no les voy a decir a las 6, 7 horas no o sea a las 3, 4 horas esto ya no existe debajo de tus ojos si amaneciste con ojeras oscuras vas a seguirlas teniendo o sea van a reaparecer porque esto se evapora se desintegra se desaparece entonces no no lo recomiendo este de NYX y en lo X tengo varios de hecho no sé por qué está en lo X porque de hecho a mí se me hace bueno a lo mejor lo tengo en lo X porque el color no es exactamente perfecto para mí para iluminarme pero de hecho si no es más esto creo que lo voy a pasar a lo bueno de hecho este si es bueno este de Rimmel Match Perfection cubre muy bien tiene muy buena cobertura también para para imperfecciones y a lo mejor un tono más clarito me serviría para iluminar pero de hecho me corrige muy bien si traigo ojeras debajo de los ojos y ya después agrego iluminador arriba la verdad si si me sirve si es bueno no sé por qué lo puse en lo X en lo X este de Physicians Formula no lo considero malo de hecho la combinación de estos dos es excelente oye la combinación de estos dos es excelente pero se desintegra se desaparece no me duran los ojos y es una lástima porque la verdad es que me encanta que sea un producto doble o sea tener el corrector y el iluminador en un solo producto se me hacía una excelente opción también con este Deep Pearl este me encanta porque es un tratamiento para los ojos es un tratamiento humectante es un tratamiento de antiedad trae los dos colores corrector iluminador viene con un espejito o sea super nice muy elegante pero como les digo como es tan emoliente se desaparece de mis ojos no me dura todo el día entonces por eso y por ser algo costoso pues por eso lo pongo en lo X o sea me encantaría que durara más en los ojos este también es más bien un iluminador no es necesariamente un corrector no me duran los ojos no me dura por sí solo incluso si me pongo un corrector abajo y me pongo esto encima siento que no me dura eso sí cuando recién lo aplicas deja un efecto muy muy bonito pero no no me dura aparte yo prefiero iluminar con colores más amarillos que con colores tan rositas como este por eso para mí eso está en lo X pero sé que a muchas personas les gusta y este para mí está en lo X este estuve favorito bastante tiempo y es uno de los correctores que más me han visto utilizar en mis videos pero es que no se termina es un frasco que contiene 9 gramos pero contiene demasiado entonces me han visto utilizarlo en muchos videos porque no se me termina y pues tampoco lo voy a tirar lo que no me gusta es que se me quiebra bastante aquí hace que se me vea la cara arrugada tiene buena cobertura ilumina bien pero no me gusta que se quiebre tanto y hace que me vea vieja entonces lo tengo que combinar con otros productos y por eso está en lo X y creo que eso es todo demasiados swatches de correctores espero que les haya gustado este video espero que les haya servido me han pedido bastante que hicieran de correctores después viene productos para ceja que no crean que así como que uso mucho de anastasia y cosas así tengo un producto de anastasia no tengo así como que demasiados productos pero les quiero hablar de los que he utilizado y creo que también voy a hablarles de polvos porque tengo bastantes polvos y bueno espero que les haya gustado este video espero que les haya servido les mando besitos bye